Restituyendo derechos. Restituir derechos implica, por ejemplo, dotar a aquella persona, generar las oportunidades para que tengan su registro de nacimiento, oportuno y tardío, para que la gente tenga acceso al servicio de salud. Por eso estamos coordinando con Senasa, quien va a estar también facilitando, afiliando a las personas, al subsidiado, al seguro subsidiado, o si no, entregando el carnet a aquellos que ya lo están. Va a estar el Ministerio de Trabajo, generando lo que llamamos nosotros como una especie de bolsa de empleo para canalizar oportunidades de trabajo a las personas. El CONADIS, haciendo un levantamiento con todo lo que tiene que ver personas con discapacidad en estos territorios por aquí, para luego facilitarle algún apoyo de desarrollo. Igualmente, la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas, quienes hacen también un levantamiento y luego generan oportunidades de capacitación, cursos de tres meses, seis meses, para las personas, para que puedan desarrollarse y mejorar sus ingresos y tener oportunidad de eso. Además, entre otras instituciones que también se van a integrar, al Ministerio de Policía y otras más. Entonces, esto implica un esfuerzo coordinado. Pero esta jornada tiene un énfasis especial y es la maravillosa coordinación que estamos desarrollando con la Regional de Educación que va a permitir que cientos de niñas y niños puedan obtener su registro de nacimiento para continuar estudiando, para poder tener oportunidades de desarrollarse en la vida. Y este es un esfuerzo de manera conjunta. Las organizaciones comunitarias se integran de manera que la pobreza implica coordinación de equipos de gobierno central, instituciones de gobierno central, coordinación con las autoridades locales y coordinación con las organizaciones sociales de la comunidad para obtener un mejor servicio. Y vamos a estar aquí desde mañana con todas estas instituciones coordinadas brindando un servicio a la comunidad.